Amigo Huanchino, este 3 de octubre elige bien por una seguridad ciudadana, Dr. Clodomiro Caparó. Por una educación de calidad, Dr. Clodomiro Caparó. Por el hospital contra el cáncer, Dr. Clodomiro Caparó. Por el deporte y la juventud, Dr. Clodomiro Caparó. Marca el pan para presidente regional, ingeniero Máximo San Román. Y para la alcaldía de Huanchac, Dr. Clodomiro Caparó-Ojara. Modernidad y honestidad. Somos, somos los mejores, todos somos...